Punto y final para una carrera legendaria. El español Rafael Nadal anunció el jueves que se retirará del tenis profesional al término de la final de la Copa Davis, que disputará con España en Málaga en noviembre. El ganador de 92 títulos ATP, entre ellos 22 Grand Slams, se mostró ilusionado de estar representando a su país en su último torneo. Y dijo que es como cerrar un círculo, ya que explicó que una de sus primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final en Sevilla en 2004, que ganó España, la primera de las cinco ensaladeras que tiene Nadal en su palmarés. El amo y señor de Roland Garros, un gran slam que ganó en 14 ocasiones, reconoció que los dos últimos años han sido especialmente difíciles, porque por sus lesiones no ha sido capaz de jugar sin limitaciones. Y aunque admitió que le ha llevado tiempo tomar la decisión de retirarse, afirmó que se siente un superafortunado por todas las cosas que ha podido vivir.